Ya tenemos nuevas piezas disponibles para desbloquear en la anomalía en No Man's Sky. ¡Mamadísimos y mamadísimas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tenemos nuevas piezas disponibles para desbloquear en la unidad de síntesis de Mercurio en la anomalía en No Man's Sky. Estas nuevas piezas forman parte de lo que vimos en un vídeo anterior en el que ya vimos que iban a estar empezando a integrar piezas que ya hemos visto dentro del juego dentro del menú de construcción. Es decir, piezas que hemos visto toda la vida en No Man's Sky, piezas de la anomalía, piezas de estaciones espaciales, piezas de puestos de comercio, las vamos a empezar a tener disponibles en el menú de construcción para poder fabricarlas nosotros mismos y poder ponerlas en nuestras bases. Estas piezas, por supuesto, las vamos a tener que desbloquear a través de la unidad de síntesis de Mercurio, que es el estafador de Mercurio, el robot que hay en la anomalía espacial, a cambio de todopoderoso y codiciado Mercurio. Antes de nada, para los que queráis saber cómo conseguir Mercurio, hay un vídeo en el canal en el que os doy un tip salvaje para encontrar Mercurio sin glitch, sin exploits, sin trucos, de la manera 100% legal. En cualquier caso, vamos a verlo en este vídeo y vamos a ver estas nuevas piezas y las que ya se han desbloqueado. Pero antes de nada, para que puedas acceder a la siguiente parte del vídeo, ves el botón que pone abajo, suscríbete, tienes que pincharle. Tú dale ahí. Ya está. ¿Ya? ¿Ya lo has dado? Vale. ¿Seguro? Ah, por cierto, pásate por twitch.tv barrascarwanath, donde hacemos directos de Nomás Sky y de muchos otros juegos todos los días, así que ya sabes, estás invitado ahí. Si tienes Amazon Prime o Prime Video, puedes suscribirte completamente gratis. Ahora sí. Y es que esto es importante porque si vamos a abrir nueva partida y vemos el modo de expedición de comunidad, y quito mi cabeza, veis que solamente le quedan 3 días, ¿vale? Si en 3 días no habéis abierto la expedición, aunque quede un día más, que técnicamente sea en 4, no vais a poder terminarla, ¿vale? Así que tenéis solamente 3 días para terminar la expedición. Esto viene a cuento con el tema de las piezas porque normalmente, cuando termina una expedición o va a haber algún tipo de contenido nuevo, siempre suele ser un punto en el que ya no sabemos qué nuevas piezas van a integrar en la unidad de síntesis de Mercurio. Lo cual es muy buena noticia porque probablemente tengamos contenido nuevo de Nomás Sky en las próximas... Iba a decir en las próximas semanas, pero muy probablemente sean los próximos días. Así que ya sabéis, si no habéis hecho la expedición, tenéis 3 días. Y es que algunas de las piezas que se han desbloqueado ya sabíamos que iban a entrar porque se habían visto en algunos leaks de dataminers, como el que vimos, por ejemplo, en este vídeo, que es bastante heavy. Y es probable que lo que vimos en este vídeo pueda entrar en los próximos días a Nomás Sky. Por eso le prestamos tanta atención a la tienda, a la unidad de síntesis de Mercurio, porque muchas veces marca un poco la progresión del contenido dentro del juego. Y es que fijaos, esa barra de ahí arriba ahora mismo está vacía y fijaos que solamente tiene dos marcas, un espacio grande y uno pequeño. ¿Por qué? Porque son dos las nuevas piezas que tenemos ahora mismo dentro de la unidad de síntesis de Mercurio. Y si abrimos y vamos a crear objetos exóticos a partir de Mercurio, aquí tenemos las piezas que se han desbloqueado ya, que son el póster de bizcocho del Atlas, el póster de pase falsificado y el póster de entidad amiga. Estos tres pósters ya están disponibles y tenemos la silla clásica, que es la silla que podéis encontrar en las estaciones de comercio, en los puestos de comercio. Y dice, un asiento robusto y bien construido, estandarizado para su instalación en estaciones espaciales a través de las galaxias. Es verdad, también están las estaciones espaciales esta silla. Su diseño angular es sorprendentemente ergonómico. A diferencia de muchas de las sillas que hay en Nomás Sky, que es el colmo de Nomás Sky, que hay sillas en las que no te puedes sentar. En estas sí que te puedes sentar, lo cual está muy bien, ya que van a meter sillas nuevas por lo menos que se puedan utilizar. Y ya habéis visto en muchos vídeos que están dando mucho juego para los constructores. Ahora podéis hacer consolas, os podéis sentar en sitios que fabriquéis, está bastante bien. Y la maceta luminosa. Ojo, esta no me la esperaba. Dice, esta maceta de arcilla cuenta con un campo que neutraliza el clima, un sistema de reciclaje de nutrientes y una bandeja de goteo integrada, ideal para exhibir plantas decorativas u otras decoraciones. Esta maceta, si no me equivoco, está en las estaciones espaciales. Y de hecho, esta maceta muchas veces, si la inspeccionáis, podéis encontrar recursos. No creo que sea el caso de la maceta que vayamos a fabricar nosotros luego, pero en principio podría ser. Ahora, en el Tier 1 se desbloquea la maceta luminosa. Y fijaos que ahí arriba está la barra de progresión, ¿vale? La tenéis aquí. Y fijaos que la barra de progresión primera es mucho más corta que la segunda. Tiene pinta de que la segunda barra va a costar un poquito hacerla. Y probablemente marque el contenido de la siguiente actualización. Bien, esperemos que no. No sería la primera vez que sea un update sin que esto se complete. Pero bueno, es un termómetro que siempre hemos tenido ahí, aunque falla bastante. En cualquier caso, ¿cómo desbloqueamos estos objetos? Bien, esto es una investigación de la comunidad. Y si vosotros vais al menú y vais a registro, aquí abajo en misiones secundarias, tenéis una misión que pone investigación de la comunidad. Y dice, La anomalía espacial está recabando datos de investigación de los viajeros en varias realidades. Vale, te cuento lo de siempre. Esto siempre está, ¿vale? Veis que está el nivel de progresión actual. Es un buen método para ver el nivel de progresión de la misión actual. ¿Vale? No hace falta que vayáis a la anomalía. Lo podéis ver desde aquí. Y dice, ¿Cómo desbloqueamos esto? Lo dice súper claro. Dice, Completa misiones del nexo. Nada y polo buscan viajeros dedicados para que les ayuden con su investigación. En el espacio, llama a la anomalía desde el menú rápido. Inscríbete en misiones del nexo. Misiones de este cubo de aquí. Esto de aquí es el nexo. Y si vosotros venís aquí, aquí tenéis misiones para completar. Da igual qué misión, solamente dice misiones del nexo. Da igual si es la diaria que os da 250 de mercurio. Da igual si es la del fin de semana que os da 1200 de mercurio. Da igual si es la misión normal que pilléis. Por ejemplo, Caza Piratas Peligroso se hace súper fácil. ¿Vale? Elimina la flora peligrosa. Se puede completar desde la nave. No hace falta que bajéis nada más que para hablar con la tumba. Así que realmente podéis hacer un montón de misiones para ayudar a que suba la barra. Insisto. Tema de mercurio. Muy importante esto. ¿Cómo conseguimos mercurio? Lo tenéis explicado en este vídeo que os he dejado antes en el enlace. ¿Vale? Si no tenéis un enlace también en la descripción del vídeo. Pero como veis, todas las cosas que vamos desbloqueando cuestan mercurio. La única manera de conseguir mercurio es haciendo misiones del nexo, la misión diaria o la misión del fin de semana. O mediante el hielo estelar. El hielo estelar es un encuentro espacial que podéis encontrar y que tiene un 20% de probabilidades de que os dé mercurio. Pero es muy poco y las probabilidades son muy bajas. El farmeo a la hora no es rentable. Sin embargo, con el método que os explico en el vídeo, tenéis un farmeo de mercurio brutal para poder comprar todas las cosas que tenéis en la tienda. ¿Vale? Estad atentos porque probablemente esta misión sea un indicativo de que tenemos contenido en breve. Además, le quedan tres días a la expedición. Por lo cual, muy probablemente, estemos a las puertas de contenido nuevo. Insisto que tenéis un vídeo con cosas que se han filtrado en el datamining por si alguien no puede esperar a verlas. Y nada, mamadísimos y mamadísimas. Ah, por cierto, me lo preguntáis mucho. ¿Qué significa esa misión con el círculo? Eso es una misión anómala. Cuando encontréis esa misión en el nexo y os aparece esta misión con interrogaciones, estas misiones están diseñadas para conseguir nanites, ¿vale? O cantidades más altas de dinero o recompensas más potentes, ¿vale? Usualmente suelen dar nanites y no os dicen lo que tenéis que hacer hasta que no las pilláis, ¿vale? Así que, están divertidas, probadlas. Así que nada, mamadísimos y mamadísimas, todo el mundo a hacer misiones en el nexo, ya queda menos para nuevo contenido, ya sabéis, tres días para completar la expedición, tenéis una guía de la expedición también en el canal y nada, muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos y ultra chetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal, muchas gracias a todos los que me apoyéis en twitch.tv barrascar1up, es una pasada el apoyo que me estáis dando, de verdad, muchísimas gracias y nada, si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable, darle a like, suscribiros y darle a la campanita que por vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!